Han pasado 54 años desde que la vía expresa Paseo de la República fue inaugurada. Desde aquel 1 de julio de 1967, su recorrido ha sido testigo de innumerables historias, historias que no se habrían escrito si su construcción no se hubiera impulsado y llevado adelante. Construida durante la gestión de Luis Bedoya Reyes, como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre 1964 y 1969, sus 66 cuadras unen los distritos del Cercado de Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco, razón por la que se ha convertido en una de las avenidas más transitadas de nuestra ciudad. Conocida antiguamente como Sanjón, desde el 29 de agosto su nombre rinde homenaje precisamente a su impulsor, por lo que ya no se llama Vía Expresa o Paseo de la República, sino Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes. Si bien la Municipalidad de Lima oficializó el 29 de agosto el cambio de nombre de Vía Expresa, de acuerdo a la Ordenanza Nº 2388-2021, en conmemoración al fallecimiento de Luis Fernán Bedoya Reyes, impulsor de esta obra vial, fue el Congreso de la República en donde se gestó la propuesta. En el 2019, el Legislativo aprobó en primera votación la ley que declaraba de interés público y el cambio del nombre de la Vía Expresa. Según el encargado de sustentar la propuesta, el entonces congresista Martírez Lizana, con el cambio se buscaba homenajear a la persona que concretó la construcción de esta arteria capitalina. Aunque la idea originaria de su construcción fue el arquitecto Benjamín Doiglosio, la primera etapa de la construcción de la Vía Expresa, que comprendía desde la Plaza Grau hasta la Avenida Javier Prado, se inició durante los primeros años de la gestión edil de Bedoya Reyes y culminó en 1968, mientras que en 1969 comenzó la construcción de la segunda etapa, que se extendió desde lo que hoy se conoce como la Avenida Canabal y Moreira, hasta el Distrito de Barranco, todo el tramo restante. Desde entonces, diversas mejoras se hicieron, aunque ha sido la implementación del primer sistema de transporte público urbano y masivo de Lima, metropolitano, la que le ha otorgado el cariz que hoy luce en sus 66 cuadras. Proyectada desde hace muchos años atrás, la tercera etapa de la Vía Expresa siempre estuvo pensada para que su prolongación llegue hasta San Juan de Miraflores, pero no se concretó. En el 2012, la Municipalidad de Lima declaró de interés público la ampliación de esta vía, pero tampoco se registraron avances, por lo que en el 2019, el actual alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, volvió a disponer la reanudación del proyecto Vía Expresa Sur de 5 kilómetros de extensión. Y así ha quedado constancia en la Ordenanza Nº 2388-2021, en el que la Comuna Limeña asegura que el nuevo nombre comprende la ampliación de la vía hacia el sur, Panamericana Sur, una vez ejecutadas y concluidas las obras proyectadas. Panamericana Sur, una vez ejecutadas y concluidas las obras proyectadas. Panamericana Sur, una vez ejecutadas y concluidas las obras proyectadas.